Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de productividad de pozos. En esta ocasión te voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio de prueba de presión. Esto es lo que vimos el video pasado, pero antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la industria petrolera y en especial a la productividad de pozos. Y bien, vamos a explicarte qué es el ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. La tabla siguiente muestra los datos de una prueba de incremento de presión de un pozo con un radio de tren estimado de 2640 pies. Antes del cierre del pozo produjo 4900 barriles por día durante o por 310 horas. Los establecimientos son los siguientes que tenemos. Profea de 1466 pies, un radio del pozo de 4.5 pulgadas, una copresión total de 22.6 por 10 a la menos 6, un gasto de aceite de 4900 barriles por día, una altura de 482 pies, una de T igual a 0, que es de 2761 libras sobre 10 pulgadas cuadradas, una PWF de 0.20 centipuas, una F de 0.09, un VO de 1.55, un diámetro de la TR de 6.276 sobre 12 pies, esto es una conversión, obviamente, y una TP, tiempo de producción de 310 horas. Y obviamente, aquí está la tabla de los datos que vamos a hacer, que tenemos dos columnas, una delta de T de horas y una PWF de cada registro por cierto tiempo de horas, que fue este delta de T. La tabla está dividida en dos partes porque es muy grande y se va a ver muy pequeña, entonces, con ella vamos a ir trabajando. Y ahora ya estamos aquí en la hoja de cálculo de Excel. Yo voy a usar otro programa, pero ustedes pueden usar un Excel de manera cómoda. Y lo primero que nos pide el ejercicio es graficar un... una gráfica, básicamente lo que es el Semilog, de Horner. Vamos a hacer esta gráfica de Horner y lo primero es que voy a crear aquí un título en la cual va a tener el siguiente nombre, TP más DT y todo esto entre DT. Aquí se me fundó, es una TP. Seguidamente de esto voy a hacer el siguiente cálculo. La misma ecuación o cabecera de arriba, no sé en qué ecuación voy a hacer. Entonces voy a hacer lo siguiente que es TP más DT entre DT. El primer número va a ser invisible, no va a especificar porque estoy dividido entre 0 y eso no es posible. Pero los demás van a tener la siguiente relación, que son los números que aparecen acá. Ojo, ten cuidado que este debe ser estático, entonces debes manejarlo así para cuando lo estás usando en el Excel. Seguidamente voy a enseñar a estas test tablas, porque voy a insertar una gráfica. Aquí vas a tener que graficar algo con Excel, pero yo voy a escoger una gráfica de X contra Y. El rango ya lo está manejado y la serie de datos ya está. Esta la voy a eliminar, no la requiero. Pero en la de PW voy a cambiar los valores en X. ¿Por qué? Porque me está tomando las columnas D, que son las de ahora, y yo no quiero eso. Quiero las de la columna F, que es la que acabo de generar. Y ya está finalizado. Seguidamente voy a cambiar el formato del axis, y el axis lo voy a manejar de manera logarita. Y con eso ya está terminado mi gráfico. Hice una pequeña pausa porque aquí lo importante es sacar la pendiente de la gráfica. Aquí la pendiente me da de menos 28. ¿Qué quiere decir? Más, menos, no importa ese sentido. Aquí sería que poner el 10.000 alentos al 1 y el 1 está al 10.000. Básicamente voy a voltear la gráfica para tener la pendiente de manera correcta. Pero no importa, con el menos 28 está bien. Esta es una pendiente. Ojo. Esta pendiente tal cual la puedes obtener de manera matemática, ya te muestra la ecuación. O obtener de esta forma. Ahora, si te sale en un rango entre menos 29 y 40, o así, está bien. El resultado correcto según este ejercicio debe ser 40. Pero aquí, como tomé más puntos, todo me sale en menos 28. Vamos a tomar eso. Vamos a tomar 29 como esta pendiente. Entonces, ya sabemos que la K, para calcularla, voy a hacer lo siguiente. Que es... Esta parte, entre esto, pero aquí en los paréntesis me voy a mover. Y tengo que poner 162.6 por el gasto, por la viscosidad y por VO. Seguidamente, va a hacer el 29, o la pendiente que tengamos, por la altura. Que es esto. Y nos da 17.56. Está bien. La ejercicio tiene que marcar que es 18.2. Si lo ponen 40, va a salir 18.2. Vean esto. Bueno, 12, perdón. Entonces voy a dejarlo como 29. Porque ese es el que me dio de momento. Seguidamente, de la K, tengo que empezar a calcular lo que es el daño. Y el daño es esa ecuación grande que ya mostramos en el anterior ejercicio. ¿Cómo se va a obtener? Bueno. S, que es el daño, va a ser igual a 1.1513, que va a multiplicar a una ecuación gigante, que va a ser este... De acá, entre algo más acá. Porque aquí voy a poner valores. ¿Cuál va a ser el valor? De la presión a una hora. ¿Cuál es la presión a una hora? 3.266. Menos la presión de fondo fluyendo. Entonces la presión de fondo fluyendo es 2.761. Todo esto entre la pendiente, que está aquí, que es 29. Seguidamente esto menos el logaritmo base 10 de lo que voy a colocar acá dentro, que es una operación. ¿Cuál operación es? Voy a poner más paréntesis entre otros paréntesis. ¿Cuál es esta operación? Bien, es K. Que es la permeabilidad. Entre lo que es... Aquí está. Es la porosidad, que es... Bueno, aquí 0.9. Es porosidad, no la T. Tal cual. Por... 0.20. Que es la viscosidad. Por la comprensión total. Por el Rw al cuadrado. Entonces lo voy a multiplicar dos veces. Una vez saliendo de este logaritmo... Que está aquí. Voy a sumarle... Uy, perdón. Aquí me falta, ¿no? Voy a sumarle... Lo que es 3.22.75. Y bueno, aquí el daño nos da 16.42. Les digo, en el ejercicio del libro es 40. Entonces el daño está en 11.06. Es muy similar. Realmente no hay... Tanta desviación. Y con eso nosotros ya podemos tener... Esta parte. Ah, ojo. Aquí tuve un pequeño error. Esto de acá está en... En pulgadas. Entonces también falta transformarlo. Lo cual va a ser... Este de acá arriba. Lo voy a multiplicar por 12 al cuadrado. Que son 144. Y con esto nos da 8.58. Que es 8.6. Con la pendiente que tenemos normal. Que es 29. Bueno, nos da un daño de 13. Y de esta forma es como calculamos la permeabilidad con el daño. Como les digo, el ejercicio nos indica que es... Esto debe ser 40. Y estos son los resultados correctos que deben de aparecer. Aquí ya quedan en ti. Como obtener este 40. Yo de momento tuve menos 29. Pero el procedimiento es el mismo. Linar el gráfico de Hornet. Sacar la pendiente. Y a partir de esa pendiente. Obtener dicho valor. ¡Ey! ¡Aun no te vayas! Si ha llegado esta parte del video. Te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta. Compartas este video. Y te suscribas a este canal. Si aún no lo has hecho. Yo me despido. Y sin nada más que decir. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!